Tranquilo mi hermano, que pronto viene el millón Ey, apenas pegamos un tema, la vida nos cambia pa' siempre Esto está encendido como fuego, sienten la presión apenas llego Siempre humilde sin problema ego, concho tan loco hijo yo no brego Papi pa' los chismes me hago y ciego, voy a mi te aseguro que pego Soy pirata y el tralo navego, leyenda no muere mire contigo Bandolero como Don, como yo, ninguno como tú hay dos Buscándome hijo, mi primer millón, la casa que quiero, compro el maquinón Morena, batira, tremendo culón, cenando caché, dame jugo y melón Llama a los míos que hoy celebramos tranquilo, mi hermano que viene el millón Bandolero como Don, como yo, ninguno como tú hay dos Buscándome hijo, mi primer millón, la casa que quiero, compro el maquinón Morena, batira, tremendo culón, cenando caché, dame jugo y melón Llama a los míos que hoy celebramos tranquilo, mi hermano que viene el millón Hace tiempo que ya no soy novato, tiburones no chambea con gato Delibera y tengo, te paso al dato Dudo que tú pagues, mi flow no es barato Frontea con billetes, talento no tienen Ustedes lo saben y eso les duele No paguen pa' yo la homie a ninguno Chambé es muy fuerte y lo bueno le viene Hay días que no tengo ni pa'l pasaje Pero mi flow, papi, viene con traje No estoy ganado, pero me siento caro 500 millones, yo soy el fichaje Me subestiman, yo lo sé Por la cara yo se las pasé Porque de éxito tengo sed Porque ninguno perdió la fe Tien ganador, papi, voy a lo mío Estamos activos, ninguno dormido Vivo en Caracas, mi mente en Atlanta Dios en mi mano, el camino lo guía Zapatos rotos, llévalos a coser Pero las traves yo me las pagué No fronteé con el billetes ajeno Eso alego, a la gente lo ve Esto está encendido como fuego Siente la presión, apenas llego Siempre humilde, sin problema, ego Conchotas, loco, hijo, yo no brego Papi, pa' los chismes, me hago el ciego Voy a mí, te aseguro que pego Soy pirata y el tralo navego Leyendas no mueren, mire Bandoleros como don Como yo, ninguno como tú, hay dos Buscándome, hijo, mi primer millón La casa que quiero, compro el maquinón Moreno, gadira, tremendo culón Cenando caché, dame jugo el melón Llama a los míos que hoy celebramos Tranquilo, mi hermano que viene el millón Bingo, 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 bingo Bingo, bingo, bingo Bingo, 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 bingo Gracias.